¿Eso es verdadero o falso? Falso. Los hermanos de José le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sí, pero esa frase, verdadero, ¿verdad? A ver, la última, la última. ¡Vamos, la última, el número 15! ¡El número 15, vamos! ¡Verdadero o falso! A José, sus hermanos le llamaban el soñador. ¡Verdadero! José fue vendido por sus hermanos a una compañía de mercaderes egipcios. ¡Falso! Sí, pero no a una compañía de mercaderes egipcios, a una compañía de mercaderes ismaelitas o de Madian, ¿verdad? No, eso no es extraño. Claro, verdadero o falso. Ok, mis hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo. Les animamos a seguir leyendo la palabra del Señor, ¿ok? Ya nos quedan los últimos capítulos del libro de Génesis del 39 al 50. Les animamos a leerlo, a estudiarlo, a hacer preguntas unos a los otros, ¿verdad? Y a animarse, a seguir leyendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los jóvenes de Monte de Sion? Amén. Quédenseme ahí, por favor. Me gusta el grupo ese unido ahí. Miren a su alrededor y qué bonito, ¿verdad? Cuando nos sentamos así junticos en el calor de hermanos. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Aleluya. Ay, qué poquitos tienen gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Aleluya. Y como dicen por ahí, si tienes gozo, que se te note. Dale una sonrisa que tienes a tu lado y dile, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. En esta noche queremos hablar de la palabra. Queremos, quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarles. Así que les pido que estemos atentos, ¿verdad? Estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie por un momentito y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 15. Vamos a leer el versículo 19. Adoramos el versículo 19. Adoramos el nombre del Señor. Jeremías 15, 19. Y cuando ustedes lo tengan me dicen un amén ahí bien fuerte. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leerlos todos en altavoz. Uno, dos y tres. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Qué lindo es estar en tu casa, Señor, y poder gozarnos en tu presencia. Ser llenos de tu Espíritu Santo. Y ahora tu palabra nos va a hablar, nos va a edificar. Dios mío, tocará los corazones necesitados. Hemos venido hoy todos, Señor, expectantes de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Tócanos, Señor, que esta palabra pueda entrar a nuestros corazones. Y podamos ponerla, no solamente oírla, sino ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mientras te sientas, déjale un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Aleluya. Te adoramos, Dios. Separados para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser separados para Dios? ¿O cuántos ya son separados para Dios? A ver esas manos. Aleluya. ¿Cuántos son separados para el Señor? Aleluya. Jeremías fue un profeta que sufrió ver la apostasía de su pueblo. Y que experimentó una gran frustración porque no había ningún resultado visible de su predicación. Nadie parecía estar dispuesto a atenderle y más bien recibía desprecio y amenazas. Algunas de las oraciones que Jeremías le hacía al Señor decía. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y en otro lugar dice. Hay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Es decir que cuando Jeremías sale a ser profeta a la nación de Israel se encontraba en un tiempo muy difícil donde nadie quería escuchar lo que Dios quería decir. ¿Ok? Este es el contexto. Al inicio del ministerio de Jeremías reina en Judá un joven que se llamaba Josías. Dice que Josías era de solamente ocho años y dice que buscaba a Dios. ¡Qué lindo! ¿Cuántos dicen amén a eso? Josías tenía ocho años y dice literalmente la palabra que Josías buscaba a Dios. Entonces dice que él trabajó muy arduamente para derribar los lugares altos para acabar con la idolatría que se encontraba en ese lugar. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 23. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto de los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Y ahí continúa diciendo todo lo que Josías hizo. Pero ahora, aunque él se esforzó en hacer esto, dice que cuando Josías termina su reinado, que viene el próximo rey, ¿qué pasó? El pueblo volvió nuevamente a la idolatría. El pueblo volvió a alejarse del Señor y a olvidar las escrituras de la palabra. Y en este contexto, tristemente, se me parece a alguna temporada, ¿verdad? O algún tiempo. ¿Será que se parece al tiempo actual de ahora? ¿Será que esto que yo les acabo de decir se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Las personas no quieren escuchar de Dios, las personas no quieren tener una relación con Dios, las personas no quieren que se les predique de Dios. Y al contrario, lo que les llama la atención es todo lo opuesto a lo que dicen las sagradas escrituras. ¿Se les parece o no a lo que estamos viviendo hoy? Entonces, hay un llamado en nuestras vidas a partir de aquí en Jeremías 15, 19, que podemos aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra realidad. Y primeramente, el Señor nos ha llamado a ser diferentes. Di conmigo, he sido llamado a ser diferente. Dios le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, se lo está diciendo a Jeremías, al profeta, si te convirtieres, convirtieres quiere decir arrepentimiento, renovación, un cambio, mirar las cosas de un punto de vista nuevo. Significa que Dios le está pidiendo a Jeremías que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero que él va a tener que hacer algo para que Dios pueda volver a usarlo a él en medio del pueblo. Cuando Dios nos pide a nosotros cambiar y recapacitar de nuestras acciones, eso conllevará de nuestra parte entregar nuestra voluntad al Señor. Cuando Dios nos pide a nosotros que debemos ser transformados, que debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, cómo nos conducimos, eso significa de que ya no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Va a ser un proceso constante, pero al final va a haber una victoria preciosa y vamos a agradar al Señor con nuestra vida. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Aleluya, yo creo que ese es el sueño de todos, ¿verdad? Poder siempre agradar al Señor. Ahora, Dios no nos puede usar a nosotros teniendo dudas, estando en amargura, Dios no nos puede usar a nosotros estando, sintiéndonos destruidos, sintiéndonos en derrota, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que vamos a ministrarle a los demás de lo que nosotros nos estamos sintiendo también? Entonces, Jeremías se sentía que nadie le hacía caso, que nadie quería escuchar lo que él estaba hablando, lo amenazaban, lo repudiaban, lo ignoraban, y le decía, Señor, por favor, esta amargura que tengo, quítala, así no te puedo servir. Entonces, Dios estaba tratando con Jeremías para que hubiera un cambio en su vida y poder hacer lo que él quería hacer a través de Jeremías. Gloria al nombre del Señor. Hay que confiar en lo que Dios nos ha dicho y permanecer firmes a pesar, mírame aquí a mis manos, de las aflicciones que van a ser temporales en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos que las aflicciones, las pruebas y los momentos difíciles serán por un tiempo nada más. Todo esto pasará, aleluya, pero lo que va a perdurar es nuestra relación eterna con el Señor. Amén. Eso es lo que va a perdurar. Y puede ser que ahora mismo estemos uno que otro pasando por situaciones difíciles, o estén viniendo tal vez pensamientos, ataques a nuestra mente. Estemos pensando que tal vez nosotros valemos muy poquito o que tenemos muy poco que darle al Señor. Pero hoy Dios quiere recordarte, aleluya, que debes convertirte de esos pensamientos, sacar esos pensamientos de tu vida, cambiar la forma en que te comportas, la forma en que yo me comporto, cambiar la forma en que hablamos y en que actuamos. Y Él hará grandes cosas con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que convertirnos. Hay que cambiar, aleluya, nuestra forma de vivir. Ahora, nadar contra la corriente no es fácil. Muchos prefieren buscar una posición cómoda. Y yo quiero preguntarles, ¿sería más fácil que este pez se uniera al grupo o como está nadando? A ver, alguien que me diga. Sería más fácil, yo creo, ¿verdad? Nadar con la corriente que no como está haciendo Él, nadando contra la corriente. Porque yo pienso que cuando Él choque con ellos, tal vez sea difícil, ¿verdad? Poder atravesar. Y así somos nosotros. Somos los que tenemos que nadar contra la corriente de este mundo. Nosotros debemos tratar de permanecer en santidad y de ser diferentes. Aleluya. Y comportarnos de una forma diferente a como el mundo lo está haciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dile al que está a tu lado. No será fácil, pero con Cristo se puede. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que van con el flow, ¿verdad? I go with the flow. Para donde va la gente voy yo, ¿verdad? Pero nosotros no. Aquí hay una juventud consagrada para el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aquí hay una juventud que ha dicho, yo nado contra la corriente. Yo desafío a este mundo. Aleluya. Porque yo quiero agradar a Dios. Esa es mi meta. Aleluya. Ese es mi enfoque. Y al igual que en la época de Jeremías, ahora a algunos cristianos puede que se les haga difícil. Aleluya. Desechar costumbres y creencias que hay en el mundo. Y pretenden seguir a Cristo sin dejar esos pensamientos o actividades. Y hoy Dios nos está recordando. No es como el mundo ni a su manera. Es a la manera mía. Aleluya. Es a la manera que he establecido en la palabra. Es separado, consagrado y viviendo. Agradable para mí. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados a vivir en un nivel de santidad que toma en cuenta no solo las costumbres, sino las motivaciones y orígenes de las costumbres. ¿Y a qué quiero decir yo con este trabalenguas? Es decir, no puedo practicar todas las costumbres que el mundo practica. No puedo seguir las modas que el mundo practica, todas las modas. O no puedo pensar como todo el mundo piensa. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar y escudriñar si lo que está sucediendo a mi alrededor es el Señor o no. Amén. Yo tengo que ver de dónde sale el origen de las cosas. Yo tengo que cuidar las palabras que salen de mi boca. Debo cuidar mi comportamiento. Debo cuidar mi corazón. El pastor predica mucho aquí sobre mantenernos alejados de las tentaciones, ¿verdad? De no estar corrompidos, de huir del pecado. Y es importante porque Dios lo dice en la palabra. Mis queridos hermanos, el pecado intenta acecharnos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted y yo estamos afianzados en el Señor, no pasará con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. No nos vamos a contaminar con el pecado. El apóstol Pablo nos dice y Él os dio vida a vosotros. Esto está en Efesios 2.2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿cómo estábamos antes cuando no le servíamos al Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Gracias, Señor, porque ya eso pasó, ¿verdad? Aleluya. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir que antes yo practicaba el pecado, antes yo practicaba la maldad, aleluya, antes yo era un hijo desobediente, pero ahora que tengo al Señor, ahora yo practico la santidad, yo practico la fe, el amor, la misericordia, la benignidad, gloria al nombre del Señor, yo practico la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor. Y hay algo bien lindo en Jeremías y van allí y lo miran conmigo y es que Dios le dice un cambio de actitud y entonces habrá una recompensa. Él le dice si te convirtieres yo te restauraré. ¿Puedes decirlo conmigo? Si te convirtieres yo te restauraré. Entonces un cambio de actitud tendrá una recompensa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios me restaurará, Dios reparará de mi vida lo quebrantado, Dios me transformará, Dios limpiará la suciedad que hay en mi vida. Entonces si yo cambio, si yo me arrepiento, Aleluya, Dios me recompensará. ¿Cómo? Restaurándome, reparando eso que hay en mi vida, eso que tal vez un día pasó y me rompió, eso que tal vez ahora me está atacando, pero si yo le digo Señor por favor ayúdame, el Señor puede sacarlo de nuestras vidas. Aleluya y hacer algo nuevo con nosotros. Eso significa que si yo me vuelvo a Dios, Dios se volverá a mí. Amén. No podemos esperar que Dios esté ahí siempre para nosotros solo cuando querramos, solo por nuestra conveniencia. Aleluya, nosotros nos volvemos, nos arrepentimos y Dios volverá a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es algo recíproco, es una relación. Gloria al nombre de Dios. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama, entonces, ¿qué dice? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esto está en Juan 14, 21. Gloria al nombre del Señor. Jesús promete aquí que el que ama y guarda su palabra, entonces, Él se manifestará a esa persona. Es decir, Él se le mostrará, Él estará presente, aleluya, Él caminará con esa persona. Gloria al nombre del Señor. Y además le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es decir, no solamente que Dios nos restaurará, delante de mí estarás. Es decir, Él nos volverá a traer cara a cara delante de Él en su presencia. Habrá una comunión con el Padre. Aleluya. Esto habla de intimidad. Yo creo que no hay otra cosa que nos debe llamar más la atención que su presencia en nuestras vidas. Que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Que Él no nos falte, que no nos carezca esa relación, que no carezcamos de comunión con el Señor en nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aparte, no solamente hemos sido llamados a ser diferentes, sino hemos sido llamados a separarnos del pecado. Él dice allí más adelante, y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué lindo está esto. Esto habla de otro cambio con otras recompensas. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, sacar lo precioso de lo vil es distinguir entre el oro y la suciedad. Por ejemplo, como entre la piedra y el diamante, definir cuál es, cuál, aleluya, separar una de la otra. Como el proceso de purificar el oro separas lo precioso de lo vil. Gloria al nombre de Jesús. Jesús. Entonces, esto significa que él debía limpiarse de todo mal pensamiento y sacar cosas que habían en su corazón que no agradaban a Dios. Él se sentía deprimido, él se sentía, como ya yo dije, él sentía que él no era el indicado. Él decía, Señor, por favor, siento que te has alejado. Dice, no me reproches en tu enojo porque por ti sufro. Es decir, se sentía abandonado, se sentía solo. Pero qué lindo es saber que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Hoy el Señor te sigue recordando, yo estoy contigo, no te sientas sola, no te sientas solo. Aleluya, estoy contigo, estoy contigo. Aleluya. Ahora, entresacar, ¿qué significa? Miren qué significado más bonito es entresacar. Ellos ponen un ejemplo en el significado, cortar algunos árboles de un monte o bosque o algunas plantas de un sembrado para aclararlo. Es decir, hay un grupo de árboles, ¿verdad? Y entonces yo saco lo que no pertenece, saco para aclararlo y que se defina mejor ese bosque o esas plantas. Entonces, qué lindo es esto. Esto significa separar algo de un grupo para que se aclare. Es importante que nosotros dejemos que Dios saque de nuestra vida lo que a Él nos le agrada. es importante que nosotros le digamos, Señor, de mi vida saca lo que no es tuyo, porque yo quiero que todo lo que haya en mí sea precioso para ti. Amén. Que no haya nada que a ti te desagrade, que mi vida sea de alabanza y de gloria y honra para ti. Pero, ¿cómo lo hacemos? dejando que Él sea el que toque nuestra vida y dejando que sea Él el que nos restaure y nos cambie. Amén. Gloria al nombre del Señor porque no es por nuestras propias fuerzas, es por las del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cualquiera puede hablar de Dios, pero pocos pueden hacerlo contando con su respaldo. ¿Por qué? Él le dijo si sacas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Es decir, cualquiera puede sentarse en un lugar y hablar de Dios, ¿verdad? Dios es bueno, la Biblia dice, cualquiera lo puede hacer, pero muy pocos pueden contar con el respaldo de Dios a la hora de hablar de Él. Y entonces el Señor le estaba diciendo a Jeremías si tú te purificas y si sacas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Hablarás de mí y yo estaré contigo. Aleluya. Pondré palabra en tu boca y te oirán. Aleluya. Te prestarán atención. Habrá arrepentimiento. Habrá cambio. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, el que permanece en Él debe andar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que tenemos a Jesús debemos comportarnos como sus discípulos. Amén. Como sus seguidores. Efesios 5, 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo, dilo conmigo, en el pasado erais tinieblas mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos. Andad como qué? Y el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria al nombre del Señor. Debemos escudriñar que cada cosa que hagamos agrade al Señor. Amén. Que no entristezcamos el corazón del Padre, que no entristezcamos al Señor, sino que cada cosa que yo haga yo pueda decir ¿estaré agradando a Dios con esto? Lo que voy a decir ahora ¿le agradará al Señor? mis acciones, mi forma de conducir en la escuela, en el trabajo, en mi propia casa ¿agradará al Señor? Aleluya. Que podamos nosotros limpiarnos de toda contaminación. Yo quiero preguntarles algo ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es decir, ¿cómo yo puedo aleluya limpiar mi camino y mi andar en el Señor guardando su palabra? Recordando en todo momento sus mandamientos, sus estatutos, su ley para con mi vida meditando en el libro del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo aleluya ni estuvo en camino ni en silla de escarnecedores sino que en la ley de Jehová sino que en la ley de Jehová está su delicia. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que el modelo de búsqueda sea Él no la gente ni las circunstancias. El modelo para buscar a Dios no puede ser una persona ni pueden ser las circunstancias porque me va mal lo busco. Cuando me va bien se acabó. El modelo de búsqueda tiene que ser Dios. Siempre Dios. Me levanto y pienso en Dios. En la tarde pienso en Dios. En la noche pienso en Dios. Aleluya. A la hora de comportarme de conducirme pienso en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Debemos vivir de tal manera que podamos nosotros decir con una conciencia limpia que deseamos que el mundo abrace lo que tenemos y no al revés. Lo voy a repetir porque yo creo que no lo entendieron. Debemos vivir de tal manera que podamos decir con una conciencia limpia que deseamos que el mundo abrace lo que nosotros tenemos y no al revés. Es decir yo quisiera que mi familia tuviera lo que yo tengo. Ay, yo quiero que mis compañeros de trabajo tengan lo que yo tengo. No que yo diga si yo tuviera lo que ellos tienen. Porque nada de lo que el mundo ofrece podrán nunca igualarse ni compararse a lo que Dios nos ofrece. Aleluya. Entonces debemos provocar que las personas deseen tener lo que nosotros tenemos. Que las personas digan yo quiero tener lo que él tiene, lo que ella tiene. Ella es diferente. Él es diferente. Se aparta del grupo cuando hay conversaciones desagradables. Ella es diferente porque nunca la he visto hablar una palabra corrompida. Él es diferente en la familia porque ayuda. porque enseña, porque cuando me acerco a esa persona siempre tiene una palabra de ánimo. No me desanima. Aleluya. Y aunque a veces tengamos que llamarle la atención a alguien lo hacemos con amor. Es decir, somos diferentes, completamente diferentes al mundo. Qué lindo es eso. Y por último sería llamados a atraer al mundo a Dios. Es importante que aquí en la parte final del versículo hay dos mandamientos. Conviértanse ellos, conviértanse en ellos, pero tú no te conviertas a ellos. Aquí hay dos acciones, influir y resistir. Amén. Primero es influir. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y lo segundo sería resistir. Jeremías debía influir a ellos de tal manera que siguieran su modelo y debía resistir la presión del grupo para parecerse, para que el grupo se quisiera parecer a él y no ser él el que se pareciera al grupo. Amén. Parece un trabalenguas ahí un poco extraño. Aleluya. Pero la presión de grupo a veces influye, ¿verdad? Estamos en un mundo donde si abrimos el teléfono hay influencia negativa, ¿verdad? En el trabajo influencia negativa. En la escuela influencia muy negativa. En la televisión influencia negativa. Presión de grupo. Presión de grupo. Somos atacados por aquí. Somos atacados por allá. Queremos poner una alabanza en YouTube y si no tenemos premium los anuncios son un desastre. Aleluya. Presión de grupo. Pero Dios te recuerda en esta noche que ellos se conviertan a ti no tú te conviertas a ellos. Tienes que influir al mundo y resistir. Aleluya. La influencia del mundo. Amén. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron eso? Muy bien. Efesios 2.3 dice tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver, dilo conmigo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿De qué habla aquí? De resistencia. Amén. De resistencia, de mantenerme firme en mi lugar. Dice el versículo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, el que se entrega a una profesión se entrega. Aleluya. Para ser el mejor, para agradar aquel que le escogió. Si es un militar quiere ser el mejor para que me vea mi jefe, mi capitán, ¿verdad? Para yo sobresalir. Nosotros en el Evangelio debemos separar todo lo que nos contamina, todo lo que nos mezcla con el mundo, aleluya, para poder agradar a aquel que nos llamó. Para agradar a aquel que nos amó tanto que entregó a su único hijo en amor por ti y por mí. Eso te tiene que dar siempre, todos los días, gozo y gratitud en tu alma y recordar siempre, todos los días, antes de hacer algo, hermanos, Señor, estaré agradándote. Señor, estaré haciéndote feliz. Estaré honrando el sacrificio de tu hijo Jesús en la cruz. No hay nada, no hay mejor llamamiento profético que proclamar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, no busquemos ser populares porque a veces porque algo sea popular no significa que sea bueno. Amén. Hay veces que hay cosas que son tendencias muy populares, ¿verdad? Pero no significa que sean buenas ni de influencia para nosotros, amén. No son buenas para nosotros. Entonces, el evangelio no puede ser por sentimientos, por lo que yo crea que está correcto, por lo que yo siento que está bien. El evangelio es por fe y para fe en el Señor Jesús, amén, y en el conocimiento de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta siempre en el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo resisto? Orando, escudriñando las Escrituras, manteniendo mi fe viva y mirando siempre al Señor. Entonces, yo quiero terminar en esta noche leyéndoles Primera Tesalonicenses 1 y habla de un de los tesalonicenses, de hecho, habla de ellos que Pablo les escribe felicitándolos por algo. Pero, ¿qué habrán hecho de bien? ¿Qué habrán hecho ellos de bien que Pablo les felicita? Vamos conmigo, busquen ahí en sus Biblias Primera Tesalonicenses 1 6 al 10 y dice Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído ¿qué habían sido ellos? Ejemplo porque aleluya y de Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada miren que lindo el testimonio de los hermanos de Tesalonicenses de Tesalónica hablaba por ellos es decir él dice yo no tengo que decir nada porque ellos mismos cuentan las personas mismas contaban de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera que lindo que lindo que lindo que tú y yo podamos ser como este pueblo que ni siquiera hay que hablar que el ejemplo que el llegar a un lugar y la presencia de nosotros ministre a las personas que las personas digan es que no tengo palabra no porque tal vez seamos mejor que los demás pero sino porque Dios está en nosotros y reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida aleluya vivimos separados para el Señor entonces puede que muchas veces en los medios de las tribulaciones no veamos el fruto y nos sintamos como Jeremías quiero terminar como empezamos se sentía triste se sentía solo pero hay grandes promesas para los que se mantienen fieles di conmigo si me mantengo fiel hay grandes promesas y cuál es la promesa en el versículo 20 y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová ¿cuántos le dan un aplauso al Señor por esa promesa? el mundo intenta contaminar nuestras vestiduras blancas el mundo intenta contaminarnos con el pecado intenta manchar nuestras ropas intenta hacernos caer de la gracia del Señor pero que lindo es que yo pueda decir Señor me mantengo firme me mantengo en pie me mantengo separada y apartada para ti me mantengo apartado para tu reino y no permitiré que nada me ensucie no permitiré que nada me toque no permitiré que el mundo me toque mis pies aleluya mis vestiduras blancas sino que yo pueda permanecer blanca mi vestidura en santidad y pureza para el Señor ¿cuántos que están aquí quisieran ser esos que se mantienen en santidad y en pureza para Dios? Gloria al nombre del Señor te invito a que te pongas en pie en esta noche te adoramos Jesús dile Señor en esta noche Padre en esta noche Padre yo quiero consagrarme yo quiero permanecer yo quiero separarme del mundo de la contaminación del pecado yo quiero que tú Señor limpies de mi vida lo que no te agrada que tú limpies de nuestro corazón Señor si hay algo que hay allí en nuestra vida Señor que nuestra vida te honre que podamos ser jóvenes íntegros jóvenes consagrados jóvenes santos puros sin manchas agradables para ti mi Dios ayúdanos a nosotros Señor permanecer resistir influir a otros de ti Señor influirles de tu reino predicar la palabra Señor en tiempo y fuera de tiempo y que podamos nosotros Dios mío ser de influencia para los que nos rodean joven por un momento puedes decirle esas palabras al Señor dile Señor santifícame purifícame purifícame límpiame hazlo 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 vamos clama clama hazlo en esta noche Señor hazlo prepáranos Dios para cuando tú vengas a buscar tu iglesia estar limpios sin contaminación Jesús Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver volver atrás no quiero volver volver atrás Jesús mi fiel amigo mi dulce mi dulce mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás Dile Señor yo no volveré no quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Dile tú eres mi dulce caminar mi dulce caminar quédate conmigo quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás no quiero volver atrás oh gracias hemos decidido seguirte Señor hemos decidido seguirte ayúdanos a permanecer firmes en ti ayúdanos a caminar en santidad ayúdanos a no salirnos de tu palabra a no salirnos de la comunión en tu presencia Señor ayúdanos a permanecer firmes separados y apartados para ti mi Dios en el nombre poderoso de Jesús amén aleluya Dios te bendiga en esta noche joven te adoramos Dios te adoramos Señor habrá quien en esta noche que nos está visitando por primera vez alguien que nos está visitando todos son de casa bienvenidos a todos pueden sentarse en un momento gracias a Dios por su palabra que podamos ser no solamente oidores sino también hacedores de su palabra amén así que vamos a recoger nuestros diezmos nuestras ofrendas que bueno que le podemos a dar a Dios de lo recibido que nos da amén vamos a dar nuestros diezmos en nuestra ofrenda y vamos a orar Señor gracias gracias por tu presencia gracias porque podemos venir a tu casa adorarte a recibir de tu palabra Señor que nos transforma te pido en esta hora que tú bendigas Señor estos diezmos estas ofrendas multiplícalos Señor para tu obra que todo lo que se haga sea para tu gloria sea para edificación de tu pueblo te pido Señor que podamos ser dadores alegres que podamos Señor dar a tu obra darte a ti Señor con corazones oh Padre no con tristeza no por necesidad porque tú amas al dador alegre te pedimos que tú también suplas Señor trabajo aquellos que no tienen Señor y que tu presencia tú eres nuestro proveedor esté con nosotros en el nombre de Jesús amén y amén vamos a ir pasando gloria a Dios gloria a Dios también tenemos algunos anuncios y es que viernes que viene tenemos nuestro servicio pre-camp youth service amén dice la palabra si no sed llenos del espíritu Efesios 5 18 no se embriagueis con el vino en el cual hay disolución sino sed llenos del espíritu que bueno saber que hay una juventud aquí en esta noche que nos hemos convocado nos hemos dado fecha y vamos a tener nuestro campamento en mayo de 9 al 11 ¿cuántos están listos? vamos a ir con corazones dispuestos con corazones sabiendo que el Señor nos va a llenar aún más así que sabemos que todos estamos a la expectativa de lo que el Señor va a hacer pero que también tengamos un corazón que quiera que anhele la llenura del espíritu que quiera también este tiempo disponer en nuestros corazones aprender más de la palabra tener un tiempo en coinonía y vamos a tener un tiempo lleno de su presencia amén ¿cuántos están a la expectativa? ¿cuántos van a también preparar sus corazones? le pedimos a cada joven que desde ahora estemos orando sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de gloria pero también lleva un tiempo de preparación ya estamos con los últimos detalles pero también en sus oraciones también en la intimidad ponga este tiempo en oración para saber lo que el Señor va a hacer en nosotros va a ser grande pero también necesita jóvenes que digan eme aquí Señor lléname eme aquí Señor he preparado este momento he separado este momento para lo que tú vas a hacer en nuestras vidas somos de esa generación que no permitirá que el fuego del Señor se apague aleluya así que te invito que te pongas en pie vamos a orar vamos a despedir este tiempo pero nunca de su santa presencia Señor te damos gracias gracias porque hemos podido venir a tu casa casa de adoración puerta del cielo gracias porque tú nos has ayudado tú nos has redimido tú nos has guardado Señor de todo mal te pido que en esta hora Señor tú nos sigas ayudando que esta palabra sea sembrada en tierra buena para que dé el fruto que tú Señor esperas de nosotros ayúdanos nos arrepentimos de todo mal nos arrepentimos de nuestros pecados de nuestra maldad y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo siga llenando que tu Espíritu Santo sea vivificando nuestras vidas que en esta semana podamos ser de ejemplo que podamos ser una generación que está a la expectativa y que presenta sus cuerpos como sacrificio vivo agradable y santo delante de ti Señor ayúdanos a estar preparados ayúdanos a estar firmes Señor oh pon un fuego en nuestros corazones pon una sed de tu Espíritu Santo y que podamos seguir buscándote Señor en el nombre de tu Hijo amado llévanos a casa Señor y nunca nunca quites tu Santo Espíritu de nuestras vidas Señor líbranos de todo mal y llévanos con bien Señor te adoramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén aleluya gracias gracias